El Pacto Histórico es mi contrincante. Lilian Francisca Toro ya tiene nuevo apoyo para ir por la Gobernación del Valle. Toro renunció a la dirección del Partido de la U. En entrevista con Semana, Lilian Francisca Toro, que renunció a la dirección del Partido de la U y trabajará hasta el 5 de agosto, recalcó que su candidatura a la Gobernación del Valle no la respaldará al Pacto Histórico. Sin embargo, tendrá otros apoyos. De hecho, en las últimas semanas se pronunciaron algunos rumores sobre posibles alianzas con diversos partidos con el fin de fortalecer su campaña política. Entre estos, se encontraba la posibilidad de tener el apoyo del Pacto Histórico, pero Lilian Francisca Toro refutó de manera inmediata que «El Pacto Histórico es mi contrincante. Ellos no están conmigo», anotó. Asimismo, dejó ver que, entre sus cartas políticas, contará con el apoyo del Partido de Roy Barreras. La Fuerza de la Paz y el Partido Maíz, como también el acompañamiento de los senadores de cambio radical. Bajo esta premisa, Lilian Francisca Toro fue cuestionada si esta situación sería lo mismo que estar avalada por el Pacto Histórico, ya que el Partido de Barreras estaría bajo esa misma sombrilla política. Frente a esto, la candidata a la gobernación del Valle afirmó que «El Pacto Histórico no irá en listas conjuntas. Roy Barreras está haciendo listas. Él me va a acompañar a mí. Los del Maíz, también. No estará haciendo listas conjuntas, sino separadas, pero el Pacto Histórico no me respaldará. Al menos, Colombia humana, el polo democrático». Aspiración a la gobernación Asimismo, en su entrevista con Semana, aprovechó para resaltar los motivos por los que tomó la decisión de aspirar a la gobernación del departamento. «Ha habido mucha gente que me dice que aspire, pero sobre todo, lo más importante es que quiero mucho a mi departamento. Me parece un orgullo servir nuevamente a mi Valle del Cauca», recalcó. Por otro lado, Lilian Francisco Toro afirmó Semana que no habría desconexión entre el gobierno nacional y el regional si llegara a ganar la gobernación del Valle. «Si hacemos las cosas juntos, será mucho mejor. Hay un plan de desarrollo. Mi programa de gobierno está basado en el Plan Nacional de Desarrollo porque tenemos que tener una línea para poder lograr que se hagan las financiaciones para la realización de diferentes obras y proyectos sociales. Tiene que haber comunicación y una forma de poder trabajar conjuntamente. En el Valle hay muchos proyectos que no solo son para el departamento, sino para el país», resaltó. De hecho, la candidata aseguró que no tiene ningún problema con el presidente de la República, Gustavo Petro. «Nosotros nos fuimos a la independencia. Se ha aprobado lo que se ha pensado que está bien y lo que no. No se ha aprobado. Así tiene que seguir el partido. No podemos pasar ni a la oposición ni a la coalición. Jurídicamente estamos en independencia», anotó. Tulio Gómez. ¿Será contincante de Lilian Francisca Toro? Lilian Francisca Toro afirma que el empresario tiene todo el derecho de aspirar. Sin embargo, no conoce cuál es la visión que tiene del departamento del Valle del Cauca. «No la conozco, pero es la democracia. Todos tienen derecho a aspirar. Yo apelo a la gente del pueblo que me conoce, que tiene un reconocimiento, que sabe lo que he hecho, lo que quiero hacer. A esa ciudad es a la que yo apelo y me den el voto de confianza», afirmó Toro en entrevista con Semana. ¿Qué pasó con su renuncia en el partido de la U? Frente a su renuncia en el partido de la U, Toro lo toqué. «No fue tan fácil. Realmente ya estaba acostumbrada. Habíamos hecho un trabajo importante en el partido de la U y a uno siempre le da nostalgia. Sin embargo, tenía que renunciar y a partir del 5 de agosto terminó. Quiero cumplir con el compromiso de entregar todos los avales y que quede todo bien organizado para que quien llegue a la dirección no tenga problema». Además, anunció que la U elegirá por consenso en la dirección a dos senadores y dos representantes. El martes próximo se tomará la decisión.